La verdad es que muy bien. El domingo después del partido yo ya vine para Valencia, descansé y el lunes me pasé por aquí, por la Fonteta, por la Alquería, para conocer a mis nuevos compañeros, para ir haciendo cosillas y no estar hoy de primeras así frío, ir haciendo cosas y ir poniéndome bien físicamente, que ya estaba bien, pero para no parar así de golpe tres días y volverme a entrenar con el equipo y para ir conociendo a los compañeros que la verdad es que son muy buenos tíos y me han recibido muy bien. Bueno, jugamos dos competiciones que son muy duras, hablamos de la Euroliga porque al final es como la competición que más es más importante, pero bueno, la CB, todos los jugadores que vienen aquí saben que es una competición muy 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 dura y que si te despistas un poco, pues te puede pasar lo que nos pasó a nosotros el año pasado, que podemos estar fuera de playoff casi y bueno, pues se ha hecho un equipo más físico, más competitivo para poder situaciones defensivas que el año pasado igual nos costaba más poder taparlas y bueno, yo creo que vamos a disfrutar mucho de este año y bueno, yo creo que estoy muy contento con el equipo que se ha hecho y sobre todo con la gente que ha venido. Yo creo que la gente que ha jugado en la Liga CB o que ha jugado contra nosotros ya sabe lo que es esta ciudad, lo que es la fonteta que cada día vienen aquí y nos animan, nos apoyan y bueno, la ciudad es increíble. Y bueno, luego intentar ayudar a la gente lo máximo posible en el día a día, en todo lo que necesiten y bueno, igual que a mí me ayudó Sam o Duby o gente que cuando yo vine hace cuatro años, pues me acogieron lo mejor posible e intentar hacerlo yo y bueno, aunque sea el más joven, pues intentar que esto sea una familia y bueno, que vaya lo mejor posible. Yo creo que al final también nos va un poco bien porque nos quitamos un poco de presión de que la gente piense lo que quiera pensar, pero que al final somos España, somos el número uno en el ranking FIBA y bueno, se verá.